Música Me han preguntado que si tu eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tu mía Calibre 50 Chiquitita Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Mas sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y tú mía Y tú mía Gracias por ver el video.